En ese caso adentro tomamos algunos pilares y uno de esos era la transparencia, el buen manejo de las finanzas, hacer justicia, y solo a través de eso logramos una institución más sólida. ¿Qué conseguimos con una institución más sólida? Credibilidad, confianza, llamar la atención de más patrocinadores, de más gente que quiere pagar por los derechos de televisión, de los torneos de Convergón, y eso nos ha permitido aumentar los temas. Para este año nuevamente hubo un incremento, entonces, como les decía, al manejar transparentemente las finanzas, tenemos sistemas contables que nos permiten saber exactamente cuánto dinero ingresa a la Convergón y para qué cosa fue destinado cada centavo que entró. En Convergón creemos que todo lo que entra del fútbol, todo lo que el fútbol produce, se debe reinvertir en el fútbol. Y uno de los puntos es justamente aumentar los temas. Oye, Sol, estos espacios en fútbol femenino, no sé si hay en tu país, nos puedes platicar un poco. ¿Y cómo ves desde afuera el crecimiento del fútbol mexicano femenino? Bueno, sí, estos espacios para resaltar a las figuras femeninas en nuestro fútbol existen, yo creo que ahora en todo el mundo. UEFA y FIFA vienen trabajando hace tiempo también en un programa de liderazgo femenino y es algo que ha sido replicado también en muchos lugares. En Conmebol tenemos anualmente eventos que se llaman fútbol con F de femenino. En estos eventos hablamos temas como los que hemos tratado el día de hoy, un poco el crecimiento del fútbol femenino, la participación de las mujeres en el fútbol en sus distintas aristas, incluso en la gobernanza, en la administración del fútbol. Y creo que son importantes para que la gente vea cómo las mujeres estamos más interesadas, involucrándonos más en el fútbol. ¿Cómo vemos el fútbol de México desde afuera? Yo personalmente con muchísima alegría, con mucho agrado de ver todo lo que ha crecido. Estuve acá en el año 2018 y pude conocer instalaciones donde las chicas se preparan, donde concentran, donde entrenan. Y bueno, como decía, me da muchísimo gusto saber que tienen eso y ver todo el crecimiento que ha tenido en este último tiempo el fútbol femenil, como le dicen acá en México, es una satisfacción, porque vemos que hay ese incentivo, ese creer en el potencial de las chicas y de todo lo que el fútbol femenino todavía puede crecer. Ahora tenemos torneos como la Summer Cup que están contra México y Estados Unidos, pero ¿tú ves como también el momento de que pueda haber torneos con equipos de tu país, con México? Y de hecho Comebol ha invitado a equipos mexicanos, a la selección mexicana. Ahora, por ejemplo, que la Copa América se viene en los Estados Unidos, ya ahora en junio empieza, ya no falta nada. Y justamente México está en el grupo de Ecuador de mi país, así que nos vamos a volver a enfrentar. Entonces, sí, sí es importante estos intercambios, incluso porque creo que ganamos todos, crecen los chicos. El tener competencia es lo que más le ayuda al fútbol. Ahora que México se retira de la candidatura junto con Estados Unidos, que queda Brasil y en Europa, ¿tiene la oportunidad Brasil, no? La Comebol de llevar este mundial. Por supuesto, Comebol lo ve como un evento de Comebol. No es solamente Brasil quien se está postulando, somos todos los sudamericanos creyendo en grande que podemos ser sede de un mundial femenino. Ya lo hemos sido de lo masculino en varias oportunidades. Brasil, de hecho, tiene la infraestructura lista, tiene todo listo para recibir a la Copa Mundial Femenina. Vamos a esperar al Congreso ahora en el mes de mayo. El 17 de mayo es el próximo Congreso de FIFA, donde se designará la próxima sede de los Juegos de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027. Y claro, como sudamericana, espero que sea Brasil en la emoción. Muchas gracias. Gracias.